¿Qué es la polémica desatada? En los videos en los que aparecían menores de edad, informaron. Este jueves las empresas, las compañías tomaron la decisión después del revuelo ocasionado por el video colgado el pasado domingo. Por el bloguero Matt Watson en que mostraba los comentarios de tono pedófilo que varios usuarios habían dejado en contenidos. En los que aparecían niñas. Aunque los videos a los que hizo alusión Watson no eran gráficos ni explícitamente eróticos, y por tanto no atentaban contra las reglas internas de YouTube, los usuarios identificaban momentos en los que las niñas que aparecían haciendo deporte o vestidas de animadoras, dejaban entrever partes íntimas. No eran gráficos el video de denuncia ha recibido desde. Entonces más de 2 millones de visitas y en el Watson afirma que YouTube no solo permitía estos comentarios, sino. Que los algoritmos de tráfico de la plataforma dirigían a los usuarios desde esos videos a otros con contenidos similares. Nestlé, McDonald's, Disney, Epic Games y otras compañías como Purina, GNC, Fairlife, Canada, Goose, Dr. Oetker y Vitacost decidieron retirar. Sus anuncios del portal al conocer que estos se estaban reproduciendo junto a los contenidos que Watson denunció. OMG al desnudo. Conductora de Fox Sports apoya a perritos callejeros en un comunicado YouTube que forma parte de la matriz de Google Alphabet indicó haber tomado acciones inmediatas para eliminar dichos contenidos cualquier contenido incluidos los comentarios que ponga en peligro a menores. Es horrible y tenemos claras políticas que lo prohíben en YouTube, indicó la compañía, tomamos acciones inmediatas consistentes en la eliminación de cuentas y canales, el traslado de información de estas actividades ilegales a las autoridades y la supresión de la posibilidad de comentar en decenas de millones de videos en los que aparecen menores de edad, remachó. Gracias por ver el video.